Hola, buenas, hoy día 22 de enero de 2021 vengo a deciros dónde está el 2 de oro, si está en el sitio más rebuscado que podéis ver, y es aquí, justo aquí No, no quería hacer esto, está justo al lado Vale, ¿cómo se sube por aquí? Tenéis que ir por la parte izquierda, aquí hay un caminito que parece que no se puede subir, pero sí se puede subir, aprovecharlo Dicho esto, coméntame uno para que recibas una invitación al Discord Gaming que llevo yo, va a ser buen día y chao chao